Cuando éramos pequeños y queríamos ser maestros Pokémon, deseábamos tenerlos a todos. Primero eran 151, y luego fueron 300, y luego fueron 400, y luego fueron 600, y ahorita vamos como por los 2 millones de Pokémones, y ha sido imposible. Pero, gracias a Nintendo, que ya ha pasado algo de tiempo y ha querido sacar nuestra nostalgia al aire, vienen y sacan estas bellezas de consolas. ¡Hola, videojugadores! ¡Bienvenidos a JXR Ultra Star! En el video del día de hoy, les traigo esta preciosa Nintendo Switch versión Pokémon Let's Go Pikachu. Sí, yo sé que esta consola salió hace bastante tiempo, y que hay como 300 mil millones de videos, a lo largo de YouTube, pero lastimosamente para Latinoamérica es un poco complicado conseguir estas versiones, por no decirlo, prácticamente imposible. Hay muy, muy, muy pocas referencias, y más de Nintendo, se los aseguro, en serio. Así que, tengo la posibilidad de tener una de estas bellezas aquí en Colombia, y pensé, ¿por qué no enseñárselas a todos nuestros suscriptores y a la nueva gente que se está uniendo al canal? Y ya que estamos en eso, ¿por qué no se suscriben? Nuevas personas, suscríbanse ahí abajo en ese botoncito rojo y activen la campanita. Y también, si les gusta este video al final, pueden regalarme ahí ese me gusta. En serio, ayudaría bastante para que podamos seguir generando todo este tipo de contenido a todos ustedes. Así que, vamos a comenzar a enseñarles esta consola. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! ¡Vamos! Nintendo siempre ha tenido bastantes problemas a la hora de la producción para Latinoamérica. Primero, cuando salió la Nintendo Switch, nos inflaron los precios porque los revendedores tomaron las consolas y las distribuyeron en Latinoamérica, y prácticamente nos tomó un año en ver el precio medianamente reflejado como se podría llegar a ver en Estados Unidos. Así que, lastimosamente, esta versión no es de Estados Unidos, es europea. ¿Y cómo sabemos que es europea? Por este símbolo. Para Estados Unidos saldría una letra, en este caso sería E de Everyone, para todo el público de este videojuego. Y en este caso, pues, es de Reino Unido, que son los únicos lugares donde podemos llegar a, por decirlo así, encontrar alguna que otra pieza de colección de Nintendo. Y ese es el caso de esta consola. Entremos a verla un poco más a detalle. Encontraremos a nuestro querido Pikachu. Esta versión viene con la Pokebola. Viene el Dock. En el Dock vamos a ver que viene Eevee, Pikachu. Los Joy-Con también vienen alusivos a la edición. Viene con el logo Nintendo Switch. Aquí encontraremos una información del videojuego y toda la información de Nintendo. La parte de atrás, veremos la cara promocional. Un Pikachu y un Eevee jugando bastante felices en un paisaje espectacular. Y aquí encontraremos todo lo que esta consola nos incluye. Entonces, vamos a abrirla y entremos en la apertura. Bueno, esto también es un excelente detalle que podremos encontrar. Aquí viene Pikachu e Eevee en la apertura. Se ve bastante, bastante genial. Lo siguiente que veremos al abrirla antes de sacar la consola es toda la información. Cómo conectamos los Joy-Con, cómo conectamos el Dock y cómo conectamos la fuente de poder para la consola. Ahora, lo primero que vamos a ver son los Joy-Con. Este es el Joy-Con de la versión Pikachu. La versión Pikachu viene en color amarillo. Hubiese sido algo bastante bueno que en la parte de aquí abajo o en algún lugar viniese la cola de Pikachu, las orejas. Algo, no sé, algo más alusivo porque pues es un Joy-Con estándar, común y corriente de color amarillo. Así que pues, lástima. Un pequeño detalle que se hubiese podido mejorar ya que estas ediciones de colección y ediciones especiales requieren eso, que sean especiales. Ahora, lo siguiente, el control Joy-Con versión Eevee. Color como café también. Un control Joy-Con estándar, no es nada del otro mundo. Al final del video les enseñaré cómo viene la pantalla. Aquí adentro no veremos nada más. Luego, encontraremos la información de cómo utilizar la Pokeball Plus. que es un accesorio para este videojuego. Aquí encontraremos el cable HDMI de Nintendo, que no es muy largo, es de un metro. Amigos, deberían en serio crear unos cables un poco más grandes. No todos tenemos los televisores pegados a las consolas. Lo siguiente que veremos es el cargador de la Nintendo Switch, que es un USB tipo C. Para las personas que estamos en Latinoamérica, este cargador se nos hace como si fuese el bicho más extraño de todo el mundo. Pero sencillamente requiere únicamente estos adaptadores, que se pueden encontrar en cualquier lugar donde vendan artículos de construcción. En Colombia lo llamamos ferretería, no sé cómo lo llamen a nivel general. Pero esto se consigue en cualquiera de esos lugares donde vendan cosas de electricidad. Son súper sencillos. Y mírenlo cómo son las conexiones. Lo ingresamos y listo. Estas versiones, obviamente, las consolas no los incluyen. Porque se supone que deberían venderse en los países donde se están produciendo. Pero funciona sin ningún inconveniente. Tú la puedes traer aquí a Colombia y puedes utilizarla sin ningún inconveniente. Así que totalmente garantizado. El conector, un USB tipo C. Seguimos. En la parte de aquí vamos a encontrar la Pokeball. Que es la versión de Pokeball Plus. Como podemos ver, cuando lo pulsamos. Tiene un color. Aparte de aquí. Tiene el conector para poder conectar el cable USB tipo C. Y la agarradera para evitar algún inconveniente a la hora de estar haciendo el efecto de lanzarla y no ir a dañar algo. Aquí adentro tenemos otro USB tipo C. Que es con el que podremos realizar la carga y la sincronización de la Pokeball Plus con la consola. También lo incluye. Así que es excelente eso. Los straps. Que es para poder colocárselos a los Joy-Con. Vienen también en un color especial. No sé por qué a Ivy le colocaron un color crema. Tal vez sea por el pelaje. Pero pues no sé. No. No me llama mucho la atención. Entonces. ¿Cómo queda? Listo. Al ponérselo queda de esta forma. Eso ya es como tal como quedaría el Joy-Con. Y aquí tenemos el Joy-Con Café. Ah no. El Strap Café. Perdón. Este Strap es el de Pikachu y este es el de Eevee. Entonces este Pikachu no corresponde al color. Pero lo podemos poner de las posiciones. De las formas en las que se las acabo de enseñar. ¿Cómo sabemos? Porque está más con más. Y menos con menos. En la parte de aquí atrás. También podemos ver que viene con el más. Y en la parte de aquí con el menos. O sea. Los dos straps funcionan sin ningún inconveniente para los dos controles. Así que no hay ningún inconveniente. Siguiente. Esto es para poder colocar los Joy-Con. Lástima. Porque esto es una versión negra. Común y corriente. O sea. No tiene nada de especial. Es solamente una agarradera de Joy-Con común y corriente. Así que punto negativo para esta versión de la Nintendo Switch. Y por último. En la parte de aquí. Encontraremos el Dock. El Dock de la Nintendo Switch. De esta versión. Si viene contramarcado. Por suerte. Porque si no. En serio. Por solamente unos Joy-Con. Y por unos detalles en la carcasa. No valdría bastante la pena. Que podemos darnos cuenta. Que viene con Pikachu e Eevee. Es un Dock común y corriente. Con sus conectores en la parte de adentro. USB tipo C. Un USB 3.0. Y el cable HDMI. Aparte de aquí. Vamos a ver. Que tiene para el conector de la Nintendo Switch. Y ya habiendo destapado todo esto. Y que ya en la caja. No encontraremos nada más. Vamos a pasar a destapar la Nintendo Switch. Este es el Dock. Esta es la tablet. Perdón. Donde vamos a poder jugar con todos nuestros juegos. Y aquí encontraremos la versión especial. Viene con logos de Pikachu y de Eevee. En la parte trasera. Que son brillantes. Y hacen un excelente detalle. A la hora de verlo. Es una excelente versión. Y para todos y cada uno de los coleccionistas. Y más. Si son amantes y fans de Pokémon. En serio. Esto. Esto. Es una pieza. Que es obligatoria. Si no tienes una Nintendo Switch. Comprala. Comprala lo antes posible. Porque en serio. Más adelante vas a encontrarla mucho más costosa. Lo que ya de por sí es. Y tal vez no la encuentres después nueva. Así que. Te lo recomiendo. Y de esta forma. Quedará nuestra Nintendo Switch. Ya cuando tenga los Joy-Con integrados en la consola. Estas ediciones especiales son muy codiciadas. Por todos los amantes. No solamente los amantes de Pokémon. Sino toda esa gente que colecciona todos los temas de Nintendo. Son muy codiciadas. O si no. Pregúntenme por ejemplo. Por los Amibos. ¿Cuánto creen que dura un Amibo en stock? Muy muy poco tiempo. Así que eso mismo pasa con estas consolas. Nintendo. Para serles sincero. Esta y la edición de Smash Bros. Son las más trabajadas. De la Nintendo Switch. Porque también hay una versión de Diablo. Pero no tiene como las mejores cosas. Para ser una edición limitada. Más que edición limitada. La podríamos llamar como un bundle. Así que. Esto es una edición limitada. Así que para todos los amantes. Como se los he dicho. A lo largo del video. Se los recomiendo bastante. También si desean verla un poquito. Tal vez más a detalle. Alguna foto. Alguna cosa así. O información. O todo lo que incluye. Todo lo que hemos estado hablando del video. Pueden encontrarlo ahí. Ahí abajo. En la descripción del video. Van a encontrar nuestro link. De la página web. En donde van a poder encontrar. Esta pieza. De colección. Muchísimas gracias a todos. Y cada una de las personas. Que llegaron hasta este punto. Del video. No olviden. Si les gustó. Déjenme un like. Ese me gusta. Que ayudaría bastante. Y nos veremos en una próxima ocasión. En un próximo video. Hasta luego. Videojugadores. Gracias.